México, creo en ti. Poema escrito por Ricardo López Méndez. Lo estoy leyendo aquí en la Wikipedia porque me habéis recomendado esta poesía y voy a reaccionar a ella. Fue poeta, escritor, periodista, locutor y publicista mexicano. ¡Wow! Me encantan todas esas facetas. Fue esta poesía la que despertó el reconocimiento hacia su autor en 1940. La voz de López Méndez se convierte en voz de su pueblo y ejerce así su más alta función. Vídeo extraído del canal Ejército Mexicano T-Rex Army. Coyolín que os dejo en la descripción de este mismo vídeo. ¡México! Creo en ti como en el vértice de un juramento. Tú vueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo ríes demasiado. ¿Acaso por qué sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? ¡México! Creo en ti sin que te represente en una forma, porque te llevo dentro sin que sepa lo que tú eres en mí. Pero presiento que mucho te pareces a mi alma, que sé que existe, pero no la veo. ¡México! Creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones que nacen porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío en mí, como tu sombra que se tiende con vida sobre el mapa. ¡México! Creo en ti, en forma tal que tienes de mi amada, la promesa y el beso que son míos, sin que sepa por qué se me entregaron. No sé si por ser bueno, o por ser malo, o porque del perdón nazca el milagro. ¡México! Creo en ti, sin preocuparme el oro de tu entraña. Es bastante la vida de tu barro, que refresca lo claro de las aguas, en el jarro que llora por los poros, la opresión de la carne de tu raza. ¡México! Creo en ti, porque creyendo te me vuelves ansia, y castidad, y celo, y esperanza. Si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas, que están en mí aprendiendo a ser lloradas. La verdad es que el que lo está interpretando lo está haciendo muy bien, pone mucha impietud, mucho hincapié, diciendo, México, creo en ti. Me ha impactado mucho una de las primeras frases. Tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo, ríes demasiado. Que la risa es la envoltura de un dolor callado. México ha sufrido muchas tragedias a lo largo de su historia, pero a pesar de eso, mantienen una vitalidad hoy en día los mexicanos, que es envidiable, ¿no? Y aparte dice, ¿acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? Que podría ser contradictorio, ¿no? Yo lo veo como que algunas veces reímos para evitar las lágrimas de nosotros mismos o de lo que sea, y en otras ocasiones reímos después de las desgracias por lo aprendido o porque al final se han acabado. Y creo que lo conjunta un poco todo, en mi opinión. También me ha llamado mucho la atención la frase de, si yo conozco el cielo, es por tu cielo. Si conozco el dolor, es por tus lágrimas, que están en mí aprendiendo a ser lloradas. Cuando dice, si yo conozco el cielo, es por tu cielo, pienso que se refiere a que es la vida que conoce un mexicano por estar en México. Es su cielo, es su vida, es su historia, es lo que conoce. Como también el dolor por la situación de haber vivido donde vives, pues se dan unas circunstancias y es el dolor que conoces. Y por otra parte, cuando dice, es por tus lágrimas, que están en mí aprendiendo a ser lloradas. Aquí pienso que se refiere a la empatía de México, hacia México como ente, como las personas y como todo. Como que se tiene un continuo aprendizaje por el amor hacia tu patria. Claro, y aquí habla que ama a su patria con lo bueno y lo malo, porque todo tiene que tener lo bueno y lo malo. No puedes dejar de querer algo porque tiene algo malo y muchas cosas buenas y ahí dices, no, ya no quiero nada. Tiene que haber un equilibrio, como en todo. Como con los amigos que quieres, como con la familia que quieres, pues lo mismo con el Estado. Lo importante es que el poema dice, México creo en ti, como dando la balanza hacia lo positivo, claro. Y cuando dice que por tus lágrimas que están en mí aprendiendo a ser lloradas, está diciendo que está aprendiendo a conllevar lo malo. Y a entenderlo, por qué es malo y por qué sucede. Y aprender a amarlo. Bueno, he tenido que cortar porque quería decir varias cosas que son importantes para mí. Espero que me perdonéis. México, creo en ti, en tus cosechas de milagrerías, que solo son deseo en las palabras. Te consagras de auroras que te cantan y todo el bosque se te vuelve carne y todo el hombre se te vuelve selva. México, creo en ti, porque nací de ti como la flama es compendio del fuego y de la brasa, porque me puse a meditar que existes en el sueño y materia que me forman y en el delirio de escalar montañas. México, creo en ti, porque escribes tu nombre con la equis que algo tiene de cruz y de calvario, porque el águila brava de tu escudo se divierte jugando a los volados con la vida y a veces con la muerte. México, creo en ti como creo en los clavos que te sangran, en las espinas que hay en tu corona y en el mar que te aprieta la cintura para que tomes en la forma humana hechura de sirena en las espumas. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno sintiendo que a mí mismo me salvaba. Lo dice muy claro, que tiene México dentro de él, que él es México. Es un poema bastante completo y muy impresionante, porque México es suyo y México es de todos. Y eso es patriotismo, México es de todos. Una cosa que en España no puede pasar. El patriotismo está dividido. Muchos usan la bandera para decir a otros españoles que no piensan como ellos, que no deberían ser españoles, o que fuera de España, o que son españoles de segunda. Y no. Cada uno tiene sus creencias, políticas, religiosas, etc. Y la bandera tendría que tener el mismo uso para todos. Algo que en España no se ha respetado, por desgracia. Por eso, al principio, ahora ya no, pero al principio, a mí como español, como a casi cualquier español le podría pasar, llama mucho la atención el patriotismo en otros países. Porque aquí ha habido muchos líos. Pero si unas personas, o incluso unos partidos políticos, se apoderan de una bandera para decir que los otros no son nadie o son menos españoles, o muchas cosas que se han dicho en el nombre de una bandera, en contra de otros españoles, si vives todo eso, pues claro, es más difícil sentir un patriotismo hacia una bandera. Por eso a mí me gusta ver este tipo de actos. No es el primero al que reacciono en mi canal. Es algo que aquí, en España, no me puedo sentir identificado. Pero que empatizo mucho con México. Y que de alguna forma sí que siento que debería de ser eso el patriotismo. No como se hace muchas veces en mi país. Sino como lo he visto en México. Y también lo he visto en otros países latinos. Eso sí que es patriotismo. México, creo en ti porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo como la voz que salva y como el ancla. Es muy emocionante como lo ha descrito el señor militar. Este es un mensaje muy válido. No es un mensaje tóxico. No es un mensaje de somos mejores que los demás. No es un mensaje que incita al odio. Esto es muy positivo. Ya os digo, en España no sería así si se hiciera. Lo dudo mucho. Aquí está diciendo que alguien es mexicano, se siente mexicano, ama sus raíces. Se habla de la empatía, de intentar entender el dolor, las lágrimas. No se habla de conquistas, ni de dominar el mundo, ni de creerse mejor que otros. No. Se trata de defender lo tuyo, amarlo, tener buenos valores y la fuerza necesaria para seguir adelante. Eso es lo que me ha quedado a mí, muy resumido, de esta brillante poesía, porque es una brillante poesía. Y nada más, amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!